Hiparquías 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 capis de guerreras desatando las cadenas Hiparquía no se agota Hiparquía fortalece Hiparquía empodera Hiparquía no se vende Hiparquía en políticas hacedoras de la historia, de inclusión igualitaria y de leyes protectoras Hiparquías son mujeres que resisten el distingo Hiparquías son las luchas de igualdad, trato digno Hiparquías son mujeres, mujer débil, mujer fuerte, las que exigen, las que actúan, las que callan pero sienten Hiparquía ahora unidas en millones y millones, sin banderas y sin clero, claman juntas en un eco Hiparquías son mujeres, mujer débil, mujer fuerte, las que exigen, las que actúan las que callan pero sienten Hiparquías no se agota Hiparquías fortalece Hiparquías empodera Hiparquías no se vence No más femicidios, no más diez negros Hiparquías que filosofan les marcaste tu camino, renunciaste a mandatos societarios que imponían tu destino Eres la precursora de este grito femenino Hiparquías con los ensai Existencia a mandatos de la gr lensa Hiparquías no se 그만en Hiparquías no se desarrollen Hiparquías no se desarrollan Hiparquías no se desarrollan Y nos poeman